... Autoridades del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas realizarán las 19.00 Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales en la ciudad de Termas de Río Hondo. Estamos trabajando intensamente en la preparación de las 19.00 Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas, un evento histórico para nosotros, fundamentalmente porque convoca a todos los profesionales del país, pero también por la alta calidad de los disertantes y conferencistas que hemos planificado y programado en esta oportunidad para los días 13, 14 y 15 de agosto en la ciudad de Termas de Río Hondo. Esta es una instancia de capacitación, de integración y también de confraternización entre todos los... la profesión de Ciencias Económicas y por supuesto un ámbito también de recreación para los jóvenes. Para nosotros como Comisión de Jóvenes es un honor estar a cargo de la preparación de este evento a nivel nacional. Tenemos la suerte de contar con disertantes de nivel nacional e internacional. Va a estar abriendo nuestras jornadas el licenciado Bernardo Estamateas que va a hablar sobre liderazgo, sobre motivación, inteligencia emocional y después vamos a tener a lo largo de las otras jornadas la presencia de disertantes como el licenciado Marcelo Rodríguez, el licenciado Luis Sirena. También les queremos contar que tenemos la suerte y le queremos agradecer al sectorado que nos está otorgando becas para los alumnos. Tenemos 40 becas para estudiantes avanzados. Las becas se van a gestionar a través del Consejo de Ciencias Económicas. Así que tienen que concurrir hasta el Consejo, hablar con el contador Cristian Borges que es el secretario técnico. Él está de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Nosotros muy contentos porque hemos superado ampliamente las expectativas comparando estadísticamente con las jornadas que se hicieron en años anteriores en otros lugares del país. O sea que en este momento vamos primero en el ranking en relación a la participación de los profesionales. Y eso es producto del trabajo, del compromiso de la Comisión de Jóvenes Profesionales de nuestro Consejo. Se llevó a cabo el Observatorio Electoral 2015 Desafíos para la Argentina y Santiago ante el cambio de gobierno nacional organizado por el Equipo de Investigación Política y Ciudadanía en Santiago del Estero de la Facultad de Humanidades. El ciclo abrió un espacio para la discusión entre partidos y la comunidad universitaria sobre temas relativos al proceso electoral. En el marco del Día del Ingeniero Forestal, la Facultad de Ciencias Forestales organizó el concurso fotográfico un enfoque ambiental destinado a todo público. Hasta el 10 de agosto se reciben las fotografías participantes. Las bases del concurso se encuentran disponibles en el sitio web de la Facultad. La Facultad de Humanidades informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la diplomatura en lengua quichua. Para mayor información, los interesados pueden dirigirse al Laboratorio de Antropología de la Facultad en el horario de 8.30 a 12.30. Las inscripciones cierran el 12 de agosto.